Damos, plática con la muerte. Un buen hombre disgustado con su esposa porque al llegar a casa esa tarde no encontró la cena hecha, decidió irse a beber a la taberna del pueblo, luego de haberle reclamado con enojo a su mujer. Por el camino se le apareció la muerte. Asustado, le preguntó que qué quería. Ella le respondió que lo visitaría a la medianoche y desapareció. El hombre calculó que le quedaban menos de cinco horas de vida. Regresó de inmediato a su casa, disculpándose con su mujer. La besó diciéndole cuánto la amaba y admiraba su lealtad. Después llamó a sus hijos y abrazándolos les manifestó todo el cariño y todo el amor que sentía por ellos. Esa noche cenaron todos en paz, convivieron, se rieron, platicaron como hacía mucho tiempo no lo hacían. Aunque el hombre no contó de la visita que recibiría a medianoche. Puso en orden todos sus asuntos y dio instrucciones al respecto a su esposa. Esa noche los dos se amaron como cuando eran novios. Faltando diez minutos para las doce de la noche, el hombre se levantó de la cama. Tratando de no despertar a su amada esposa, decidió esperar a la parque en el jardín de la casa. La noche era hermosa, estrellada, respiró profundo. Y se acostó sobre la gama para mirar por última vez las estrellas. Escuchó el croar de las ranas y de los grillos. Cerró sus párpados y sintió la caricia del viento en su cara. Reflexionó sobre lo bello que era el mundo y lo poco que lo había observado. Agradeció a Dios por el tiempo que le permitió vivir. Por la salud, por la libertad, por el amor, por su trabajo, por su casa, por su prosperidad y por la familia que le había concedido. Mientras acariciaba a su fiel perro, la muerte se apareció. Miró su reloj. Eran las doce en punto de la noche. Bueno, ya sea lo que vienes, ya me puedes llevar, le dijo el hombre con tristeza. Ella, después de un prolongado silencio, le susurró con voz tenebrosa. ¿Quién te dijo que vengo por ti? Todavía no ha llegado tu hora. Nada más quería visitarte para que me conocieras y tomaras conciencia de mi existencia. Pues nunca sabrás cuándo te daré mi abrazo final. Porque a ningún ser vivo se lo advierto. Tómalo como mi regalo. Porque ha sido bueno, justo y generoso. Para que así aprecies más tu vida, tu tiempo y vivas mejor. Casi todos los hombres se creen inmortales. Continuó diciendo la muerte. Hasta que me conocen, cuando ya es demasiado tarde. Si solo recordaran que siempre estoy a sus espaldas, a un brazo de distancia. Y que en cualquier momento los puedo tocar. Vivirían cada instante de sus vidas como si fuera el último. Al terminar de decir esto, la muerte se hizo invisible. Pero él sentía que seguía a su lado muy pegadita. Nunca sabremos cuándo viviremos el último minuto. Entonces, si cada minuto puede ser el último. ¿Por qué gastarlo en discusiones poco importantes? A fin de cuentas o en preocupaciones. En conflictos, en celos, en ira, en envidia, en quejas y en reclamos. Mejor vivir ese instante amando, en armonía, sintiéndonos serenos. Disfrutando de las pequeñas y grandes cosas que nos brinda la vida. En paz con nosotros mismos y con los demás. Viviendo cada minuto como si fuera el último. Con excelencia, la muerte es nuestra compañera inseparable. Tenla siempre presente. Sin miedo, como algo que algún día ocurrirá. Pero por lo pronto, abrázate de la vida y disfrútala.